Buenas tardes a título de gobierno, guardia de seguridad y seguramente esperamos tener por lo menos un saludo del primer mandatario que arriba en este momento a la ciudad de Curicó para cumplir con esta agenda de investigación en el mago. Buenos días. Presidente, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, señores. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Presidente, para la zona central de Radio Cóndole. Saludos a vosotros, presidente. Muy buenos días. ¿Cómo está, ministro? Por supuesto que sí, muy contento de estar en la radio intermaune y en esta ciudad de Linares tenemos muchas cosas que conversar, de Curicó muchas cosas que conversar, muchas cosas que compartir, porque la verdad es que el trabajo que ha hecho la gente de Curicó es muy notable y yo quiero en primer lugar felicitarlos porque han puesto de pie esta ciudad que se está desarrollando con una fuerza y con un ímpetu muy sorprendente y muy gratificante. Así que vamos a poder compartir durante el día de hoy con la gente de Curicó. Le agradezco las palabras, presidente. Sebastián Piñera. ¿Cómo pulsó? Hola, esa vez, venga. No lo decía, pierdo lo más, pero no lo hacemos. ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver, doctor. Bien.